¡Ah! Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Alicia. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grimm. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Puedo hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien, agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! ¡Corta! Corta. ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4. A acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. No. Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. ¡Ah! 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 ¡Aparta esa arma ahora mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué narices! Me sorprende que funcionen después de tantos años. ¡Qué narices! ¡Cool! ¡Vá en marco! ¡Ah! ¡Vá en marco! ¡Maldita,...! ¡Vá en marco! ¡Vá en marco! ¡Vá en marco! ¡Vá en marco! ¡Vá estهم! ¡Back! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡No tienes escapatoria, intrusa! ¡Qué demonios! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mátame! ¡Por favor! ¡Por favor, mándame! ¡Vete al infierno! Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea. Pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. No hay dudas. ¡Haz meat en el país! ¡Por favor! ¡Pueblo ahora! ¡Si te puse! ¡Pues a ganar de làpe! ¡Nosie los ac predominantly de niños! ¡Pues a ganar de la Богa la guerra! ¡Motar la fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué? ¿De la isla? No, 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 no. No, 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 no.